Hola, muy buenas tardes. Estas son las noticias del momento. Cuatro personas murieron y otras cuatro siguen en condiciones críticas después de un accidente vehicular en la carretera 67. El aparatoso accidente ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana al sur de Rockhouse Road en la zona no incorporada de Rosemont. Ocho personas se quedaron atrapadas dentro de tres vehículos. La patrulla de caminos tuvo que cerrar temporalmente la ruta entre Poway y Archie Moore para investigar y limpiar. Y cientos de bomberos están tratando de contener el incendio Banner al este de Julián por aire y tierra. De acuerdo a Cal Fire, los bomberos estatales han contenido 20% del fuego que ha quemado 2.500 acres desde ayer por la tarde. Los residentes del área de Shelter Valley que habían sido evacuados ya regresaron a sus casas. Y según autoridades, el incendio se está moviendo hacia el desierto, lejos de zonas pobladas. Hasta el momento no se reportan heridos o daños. Y la playa de Coronado ha sido clasificada como la mejor playa de Estados Unidos en el 2012. Esto de acuerdo al experto de playas de América, Dr. Beach o el Dr. Playa, un profesor de la Universidad de Florida. La playa de Coronado fue la número uno en su lista de las mejores 10 playas debido al clima que él describe como del Mediterráneo y la lujosa y tranquila zona en la que se encuentra. Para ver la lista completa visita drbeach.org. Estas son las noticias del momento. No se pierda su noticiero hoy a las 6 y a las 11.